¡Suscríbete al canal! Sí, sí, tu loco favorito, ¿no? Por supuesto, periodista de investigación, investigador de la Matrix, que hoy nos viene a hablar de nuevos resultados, atención, nuevos hallazgos que ha habido con uno de los grandes enigmas del siglo XX, que es la desaparición de unos montañeses en el llamado Paso de Dyatlov, en 1959, ya que era un grupo de montañistas que, de repente, de un día para el otro desaparecieron y los encontraron a los pocos días masacrados, masacrados literalmente, y había muchas teorías, que si fue el yeti local de la zona, que si fue un ovni. Es un enigma realmente fascinante. Si encontráis información por internet, buscadla porque os interesará. Bueno, la historia arranca, como tú dices. Entonces, se les buscó, sobre todo porque los diez miembros, nueve en realidad, porque el décimo cayó enfermo y se fue a una aldea, pues eran todos ellos miembros del Partido Comunista, las juventudes comunistas. Ah, por eso se les buscó. Si no, pues otro gallo hubiera cantado en los Urales. El caso es que el incidente, en realidad, es la cordillera del Jolatsiach, en lengua lo clasificaba la Montaña de la Muerte. ¿Cómo? ¿Cómo lo has dicho? Repito. Jolatsiach. Jolatsiach. En dialecto local. Tienes buen ruso, ¿eh? Ah. El caso es que fueron a finales de enero del 59, porque ya el tiempo estaba un poquito mejor, hacer montañismo y demás, todo el asunto. Y, como te dije, pues uno de los miembros, que fue el que dio la voz de alarma, pues tuvo que recular porque esto se encontraba bien, está enfermo y demás. Y, bueno, dijo, bueno, pues a partir del 12 de febrero, si esperamos volver. Bueno, llegó el 12 de febrero y no volvieron. Entonces, otro, lógicamente, pues llamó a las autoridades, oiga, ¿pasa esto? Y entonces vino toda una expedición entre guías, gente local, el ejército, el KGB de la época, etcétera. Y fue cuando encontraron las tiendas de campaña hechas Cisco, algún cualquier otro destrozado, todos ellos en paños menores, para entendernos. Y esto le dio pie, hasta el 2019, a un montón de teorías e historias, todas las que tú quieras. El caso es que los parientes de los fallecidos, con el paso del tiempo, pues forzaron la maquinaria misiva rusa. Y la fiscalía de la ciudad de Sberlos, que hoy es Ekaterinburgo, pues, bueno, tanto fue la presión, que incluso llamaron a Vladimir Putin para que también pinchara, ¿no? Pues vamos a hacer una investigación. Y al cabo de un año, ya han dictaminado qué es lo que sucedió, según ellos. El caso, pues, que a los pocos días de montar el campamento, se produjo una luz. Y este a la luz, pues, bueno, pues, al convivio que se hizo, se iba a caer encima, abandonaron el campamento de madrugada a toda prisa, y se fueron a una cornisa cercana que estaba a una veintena de metros. El problema es que hacía viento, era oscuro, y no superó en volver. O sea, perecieron helados. Y esa es la tesis que sostiene la luz. Esa es la teoría oficial. Esa es la teoría oficial. Ni ovnis, ni yetis, nada por el estilo. Exactamente. Y se llama El paso Diadolov por Igor Diadolov, que fue el guía, el guía que iba con ellos y demás. En fin, el que montó la expedición, por decirlo así, de alguna manera y demás. Pues esta es la versión oficial, a pesar de que los, en fin, los parientes no están muy, muy de acuerdo. Por cuando hay fotografías de algunos cadáveres, pero desgarrados. O sea, esto, una luz que te entierran no te lo provoca. Pero también, pues, huellas de alguna que otra que hay teoría gigante. En fin, una cosa así. Que es lo que dio pie a la teoría del yeti local. Que todo esto, pues, dijeron que la fiscalía que no era serio. Pero, de momento, tenemos esta teoría correspondiente al 60 aniversario de lo que sucedió. Otra de las noticias que ha destacado Alex para esta semana es que, por fin, parece que se han desclasificado documentos o fotografías, por las cuales vemos que ha habido sexo en el espacio. ¿O existe aquello, la sexualidad espacial? Hay evidencias, no del todo contrastadas, que es un tema que se ha ido, en fin, preguntando durante muchísimos años. Porque el primer rumbo es, hay que ir a 1964, cuando, al parecer, por orden también del partido, también curiosamente, pues, un astronauta y un astronauta, pues, hicieron lo que tenían que hacer. Partido Comunista. Sí. Hablamos de Rusia. Sí. Sí, hemos hablado de Rusia, sí. Y, bien, pues... ¿Cambiaron los astronautas para que tuvieran relaciones? Sí, se podía hacer. Sí, se podía hacer. El caso es que tanto la NASA... Fue un experimento. Es decir, los cosmos, que es su equivalente ruso, niegan, juan y percuran que jamás ha pasado nada de esto. Por favor. Eso sí, la NASA, entre sus planes de vuelo, pues, tiene a todos sus astronautas, ellos y ellas, pues, terapias anticonceptivas. Las tienen ya a bordo de la nave. Por si acaso. Exactamente. Y los rusos tienen plegada y deshinchada una muñeca. O sea, pero aquí no pasa nada. Aquí no ocurre nada. ¿Por qué tanto puritanismo con este tema? A ver... Porque, claro, si están ahí, tienen que estar por trabajar, no para placeres, esas cosas. Bueno, es que ha habido casos en el año 91, por ejemplo, en donde dos astronautas, los transportadores espaciales, se casaron en secreto. Y no lo supieron hasta que los dos estaban en órbita. ¡Onda! Tanto él como ella. Oficialmente no sucedió nada. No sucedió nada. O sea, la noche de bodas se vivió en el espacio. Sí. Una noche espacial. Sí, señor, sí. Oye, es muy bueno. Una velada cósmica, sí, señor, sí. A ver, esto se puede ofrecer como un pack también, un pack turístico, un pack de estos de... Algo de eso hay también. ¿Algo de eso hay? Habrá negocio. Sí, porque te explico. Sí. Hace cuatro años se hizo un crowdfunding para filmar una película porno en el espacio. ¿Qué me estás diciendo ya? Sí, señor. Y hubo gente que pagó para eso. ¿Eh? Hubo gente que pagó, que contribuía a crowdfunding para... Sí, pero no tuvieron la suficiente cantidad. Y ahora lo están volviendo a relanzar, aprovechando el momento, la desclasificación y demás. Y la película se llamaría Sexploration. Sexploration, bueno. Sí. Pero no se ha hecho esta película. Hay un nuevo crowdfunding. Hay un nuevo crowdfunding. Y de la zona. Tanto que incluso van vestidos de caballos medievales o de damas y demás a hacer rituales por las noches. El caso es que este buen señor, pues, se fue a un lago cercano a hacer sus rituales y demás, pero con una espada, un mandoble de un metro de largo. Y esto, pues, hubo gente que lo vio y un poco espantados llamaron a la policía. Claro. Y la policía acudió totalmente equipada, pensándose que, joder, era un terrorista. O vaya usted, sabe lo que era, ¿no? Y cuando vio de qué va el pavo, bueno, de qué va la historia, mejor dicho, pues, el señor, pues, desenvailó la espada, bueno, mandoble. Y la entregó. Oiga, que yo no quiero líos, ¿eh? Bueno, bueno, pero de momento que lo estoy detenido para llamarlos a interrogar. Y el caso es que a las pocas horas hubo un doctor, un señor de 30 años, que volvió al mismo sitio también con otra espada, armado igual. Y la población otra vez, oiga, que… Bueno, tal, si os vestís de caballero medieval, no llevéis un mandoble encima. Es importante. O guardarlo bien, que no se lo vea. Muy bien. Vamos a China, donde la policía local está clonando a sus mejores perros rastreadores para así ahorrarse dinero al entrenarlos. ¿Qué es esto? Pues… China siempre me sorprende, ¿eh? Nunca dejaron. Haciendo las cosas en China. Sí, señor, sí. El caso es que entrenar a un perro les puede costar entre 5 o 10 años. Pues bueno, pues un perro clonado, aprovechando el tema de la memoria genética, en apenas 10 meses ya está ya entrenado. Pero, ¿esto es así? ¿Se hace un clon de un animal o de una persona y ese clon ya recoge la memoria? ¿Ya la has enseñado? ¿La has enseñado? Prácticamente, sí. O sea, han clonado, pues de momento, y con éxito, un pastor alemán. Y este pastor alemán, pues resulta de que ya conoce el oficio prácticamente en sus menores detalles. Ahora mismo tiene unos 7 meses y falta pulirlo, en fin, pero ya conoce el palo. Y, de hecho, en China el tema de clonar animales no es nuevo. Antes de atreverse a hacerlo esto, porque esto es una iniciativa entre varias universidades y el Ministerio de Seguridad Pública. Es decir, el Ministerio de Seguridad Pública. Pero imagínate si esto lo hacen también con personas. Si no lo han hecho ya. Si no lo han hecho ya. O sea, personas que ya nacerían con un conocimiento. Podría serlo, podría serlo, pero piensa que un ser humano es un ente mucho más complejo que un animal. De hecho… Bueno, pero somos animales al fin y al cabo. Sí, pero más evolucionados, seguramente. El caso es que ya lo han probado con gatos, pero los han clonado por docenas y los resultados es lo que inspiró para ahora pasar a ser los perros. Bueno, el siguiente paso seremos nosotros, quién sabe. Uf, ¿te imaginas que coséis a Alex a la vez? No, mejor que no. Bueno, seguimos en China porque parece que se ha encontrado una especie de dragón. ¿O no? Sí y no. Verás, hace unas semanas, una población que está en una provincia de China al suroeste, al sureste de lo que es el país, pues sello en la montaña un bramido, que no sabían distinguir si aquello era un pájaro o era un bicho o lo que sea, pero auténtico rugido. Y los más viejos del lugar decían, pues oiga, esto parece un rugido de un dragón. El caso es que, lógicamente, la policía fue aquí a investigar y resulta que, bueno, no encontraron nada y dijeron que la excusa oficial era que esto era un estornino que tiene un cántico muy agudo. O sea, pero menudo estornino. O sea, confundir el cántico del estornino con el rugido de un dragón, ¿cómo debía ser el estornino? Bueno, el caso… De 200 kilos mínimo debía ser ese estornino. Un estornidón debía ser. El caso es que, pueblo, te estoy hablando de la provincia de Kunshua, pues resulta que a los pocos días en un lago muy cercano se vio y se filmó algo que parecía poderosamente un dragón. ¿Se filmó? Se filmó. ¿Pero está la prueba? ¿Se puede ver? En YouTube sí. ¿En YouTube está? Sí, señor. ¿Y cómo lo tenemos que buscar? Pues Dragón Lago China, por ejemplo. Dragón Lago China. O Kunshun, por ejemplo, pues también podemos… Parece que al final los dragones pueden existir. Un ser mitológico. En China, al menos, sí. Pienso una cosa, que ya desde hace unos años, en China, el dragón es considerado materia reservada. Porque se están viendo casos y las autoridades se ven impotentes, primero para capturar a uno y luego establecer una comunicación con esta cantidad. Hay expedientes X sobre dragones en China. Hay expedientes X de hace 10 años, con dragones en el Tíbet. Hay un expediente en un centro comercial en Shanghái a medianoche, un dragón saliendo por una puerta. Hay fotografías también, de años atrás también. Y el gobierno chino es muy, muy reticente a parte del tema, por lo que te he dicho. Es un tema que, por cierto, a ti te encanta, el tema de los dragones, lo sigue… Yo creo que un día deberíamos hacer un monográfico sobre dragones. Entonces, seguimos. Atención, porque parece que se ha descubierto ya científicamente que la muerte no existe. Ya hace años, en realidad, la información es que la persona que lo hacía, bueno, un médico que lo hacía, un tal Robert Lanza, pues publicó un libro del 2014-2015 sobre su teoría acerca del biocentrismo, que lo denominó. Y él denominó que la conciencia que tenemos como tal, tenemos un soporte lógico, que es el cerebro, pero la conciencia como tal es incorpórea. O sea, está más allá. Está más allá. Y aparte de esto, si pudiéramos establecer qué tamaño tiene, pues el de una partícula subatómica. El caso es que el doctor Lanza, pues ha publicado ya un nuevo libro, en donde no solo habla del tema, sino más aporta las pruebas que evidente que efectivamente… Hay una conciencia. Nuestra vida… Que está más allá de nuestro cuerpo. Está en nuestro cuerpo. Está en nuestro cuerpo. Pero más allá. Cuando morimos, sigue existiendo. Exactamente. O sea, la muerte en sí, como tal, no existe. Físicamente hablando, sí, nuestro cuerpo… Y él es médico. Sí, es médico. ¿Doctor cómo? Lanza. Robert Lanza. Y acaba de sacar un libro sobre el tema. Sí, señor. Pues Ale, ya tienes trabajo. ¿Ah, sí? Lo quiero entrevistar. Algo se hará, no te preocupes. Venga, por ello. Y acabamos el mundo insólito de hoy con una noticia interesante, que se cumple el décimo aniversario del descubrimiento de la llamada sirena de Haralskaer. Hoy estamos de seres mitológicos, de dragones ahora a sirenas. Es que estás siendo todos ahora de golpe en verano. Al estiruto a Kukabeu. Bueno, se cumple el décimo aniversario del descubrimiento de la sirena de Haralskaer. ¿Cómo lo has dicho? Haralskaer. Es que a mí el nórdico… Tienes un danés bueno también. Ruso, danés, se te va bien, ¿eh? Claro. Muy bien, ¿eh? Oye. Adelante. Ya te digo el jamón este que te he mandado. Bueno, el caso es que se cumple, como te decía, el décimo aniversario de esta criatura o cripto criatura, llámalo como quieras, que la encontró en la población de Haralskaer, pues un campesino, pues estaba herando y no te veía que son estos huesos, ¿no? Y se encontró, pues, una criatura que tenía dos brazos bastante largos, pero una cola. Y eso se enseñó a las autoridades y demás. Y esto, pues, estudió los zoológicos, lo estudiaron y se lo llevaron al Museo Nacional de Dinamarca, que está en Copenhague. Que allá no solo muestran contenidos históricos del país, sino también curiosidades y folclorismo, entre ellos esto. Que una cosa es la sirenita que está puesta allá, la pobre, que la hacen de todo, y otra es esta criaturilla. Y el caso es que ya, como te he dicho, ya lleva unos diez años allá exhibida, es el décimo aniversario. Esta supuesta sirena era hembra y tenía unos dieciocho años, más o menos, cuando falleció. Y viene aquí la tesis, que según la ciencia danesa, pues sería un ejemplar del hidroninfus pesci. Muy bien. Te lo repito. Lo conozco, lo conozco. Sí, el pesci, ¿no, verdad? Hidroninfus pesci. Sí, muy bien, perfecto, me gusta. ¿Y qué es el hidroninfus pesci? Y es una curiosa criatura que se extinguió en el siglo XVII-XVIII y que efectivamente era un pez con dos aletas dorsales, dorsales muy, perdón, ventrales, pero muy extendidas y cartelaginaosas y demás. Y esta es la tesis que dice la ciencia oficial. En fin, los apasionados por las historias fantásticas dicen que no, que esto es una sirena. Pero bueno, tienes... ¿Quién tiene razón aquí? ¿Los científicos, que siempre lo niegan absolutamente todo, o los que dan una posibilidad de que una criatura o un ser mitológico pueda existir? ¿Por qué no? ¿Por qué siempre tenemos que negar la fantasía? Es algo que siempre me lo pregunto. ¿Por qué la ciencia tiene esta obsesión de negar la fantasía, cuando a veces la fantasía le ha dado un par de vueltas a la ciencia? Pues porque la ciencia avanza con hechos probados. No puede especular. Porque aquel que especule se arriesga a que su prestigio se vaya a fríes párragos. Por tanto, resultarán que es un pez extinguido, del cual pues... Entonces se conserva otro, pero en el Museo de la Hermitage, en San Petersburgo, Rusia, pero a usted le falta la cola, no las tienen en la mitad. Pero eso no quiere decir que no existan las sirenas. Eso es un tema aparte. Ellos pueden decir, no, pues este puede ser este pez. Esto ya es un tema aparte, a ver... Pero tampoco han demostrado que no exista, estamos con lo de siempre. También, a ver, es lo mismo que el Yeti, que es lo mismo que muchas cosas más. Pero bueno, es lo que hay. Es lo que hay, es este mundo insólito que cada semana nos trae. Alex Muniente, Alex, gracias. Vosotros. Pues ya está.